Un hombre resultó herido de una apuñalada en medio de un pleito que se originó anoche en las fiestas patronales que se celebran en el municipio de Nagua. Natanael de la Cruz, de 31 años, residente en el callejón de Noli, presenta una herida en la fosa ileática derecha, según diagnóstico médico. De acuerdo al informe policial, la herida se la produjo un tal Starling luego que sostuvieran una discusión armado de arma blanca por viejas rencillas personales. La policía informó que busca activamente al agresor para los fines correspondientes.